¡Muy buenos días! Gracias por estar con nosotros en una nueva edición de Compacto Económico, un producto más del Grupo Gente de Prensa. Muchas gracias a GDC Boutique que me viste y a Sonia Riquelme, Salón de Belleza. El bloque de cooperativismo es presentado por el semanario Prensa Cooperativa. El círculo de suboficiales retirados de las Fuerzas Armadas de la Nación celebró un nuevo aniversario con la inauguración de importantes mejoras edilicias en su sede central. Y realmente este era uno de los proyectos del equipo de trabajo. Y pudimos concluir con mucha eficiencia y bueno, el resultado está a la vista de todo. Este edificio se ha hecho justamente para que se pueda dotar de comodidades a nuestros asociados. Yo hablé de estadística. Nosotros como personas de tercera edad estamos prácticamente abandonados a nuestra suerte en área de salud. Todos los militares jubilados. Entonces, ¿qué hace la institución? Trata por lo menos de paliar algunas situaciones difíciles de nuestros asociados. Se está dotando consultorio médico, odontológico, fisioterapia y otras especialidades que van destinadas al servicio de los sesos. El Sistema Nacional de Educación Cooperativa SNEC lleva adelante la educación virtual debido a la pandemia, con facilitadores especializados para el efecto. Desde el SNEC estamos realizando un trabajo bastante entusiasta con relación a los cursos e-learning, que son los cursos virtuales. A partir de la pandemia se planteó la necesidad de desarrollar las clases a través de la virtualidad. Entonces, nos hemos abocado a la organización de jornadas de capacitación, jornadas muy intensas para todos nuestros técnicos del SNEC y facilitadores. Y a partir de ahí comenzamos a compartir el desarrollo de los cursos a través de la modalidad de educación a distancia tecnológica en la modalidad e-learning, tanto en forma virtual como en forma online y virtual. Y a partir de ahí comenzamos a compartirlo. Cooperativa 24 de octubre entregó a dos socios el certificado para la mejora y ampliación de vivienda del proyecto AMA A la fecha, varios socios ya fueron beneficiados con este convenio entre la cooperativa y el Ministerio de Urbanismo y Vivienda Para mejoramiento de techo, paredes, piso, arreglo de desagüe, etc. De tal manera que esa vivienda pueda ser más confortable En principio ese es el proyecto que las cooperativas, en este caso 24 de octubre, estamos acompañando Sabiendo que ellos mismos han dicho que hay un recurso de 14 millones de dólares Provinientes del BID con este programa estarían beneficiadas más de 3.000 personas La cooperativa Medalla Milagrosa entregó diversos productos financieros y servicios sociales Orientados a socios que se vieron afectados por la pandemia Bueno, tenemos diversos tipos de créditos a medida de cada socio Las personas pueden acercarse a cualquiera de nuestros 15 locales distribuidos en el país Y podrán acceder a los diversos tipos de créditos con que cuenta, de línea de crédito con que cuenta la cooperativa Así también seguimos nosotros con nuestros servicios sociales Como por ejemplo nuestro Instituto de Desarrollo Cooperativo Nuestro consultorio médico, nuestro Instituto de Formación Artística Medalla Milagrosa, mi cooperativa, ahora está siempre conmigo Con el nuevo Medalla Milagrosa Online Puedes pagar tus cuentas desde tu casa o donde quieras A través de tu smartphone, tablet o computadora Puedes consultar o pagar tus productos de ahorros, créditos y tarjetas de la cooperativa Así como cientos de servicios públicos o privados Y también transferir dinero Relájate en casa o donde quieras Ahora llevas a tu cooperativa siempre contigo Medalla Milagrosa, mi cooperativa Desde tu CU 24 horas Puedes habilitar el débito automático para el pago de tus compromisos con la cooperativa Además de otros servicios Activa tu CU 24 horas llamando al 617-0000 Cooperativa Universitaria Confiable, solvente y solidaria La Embajada de Taiwán realizó la presentación oficial de su programa de becas de estudios 2021-2022 Para carreras de grado, maestría y doctorado Como los años pasados, este año vamos a ofrecer 50 cupos de tres tipos de becas Para estudios de universidad, maestría y doctorado Así mismo como estudios en el chino mandarín Alentamos y animamos a todos los jóvenes paraguayos que vengan a postularse y a inscribir a esta oportunidad Para conocer al otro mundo y también para conocer a un amigo, un socio de Paraguay que es la República de China-Taiwán Tere de Jape Store Además de tener equipos informáticos y de electrónica a la vanguardia Brinda asesoramiento para emprendedores que quieran iniciar su negocio propio En Tere de Jape Store brindamos también un servicio de lo que es conjunto con la empresa playtienda.com Lo que damos, lo que brindamos en Tere de Jape Store es el asesoramiento para personas emprendedoras Gente que tengan una idea y no saben cómo proyectar Entonces nosotros acá en Tere de Jape Store brindamos ese servicio de asesoramiento, marketing, community manager Creamos páginas web profesionales para emprendedores, microempresarios y también para empresas ya de más altos recursos Y también tenemos el servicio de creación de aplicaciones a través de Play Store El Paraguay solidario y alegre vive en cada uno de nosotros Como las melodías del arpa, los rasguidos más sentido de nuestra guaraña Hoy, la historia nos llama a resistir desde nuestros bares Con la práctica cooperativa de la solidaridad, la responsabilidad y la ayuda mutua Volveremos a nuestros momentos más hermosos Cabal, quédate en casa El Centro Médico Biox se especializa en servicios de kinesiología, fisioterapia y rehabilitación Ofrece descuentos del 20% con tarjetas de Finex Para En Biox ofrecemos, es un centro de rehabilitación, estamos para la gente, para la fisioterapia en general Con más énfasis para la fisioterapia deportiva, la rehabilitación traumatológica Sin descuidar también las otras rehabilitaciones como ser la neurológica, la respiratoria y demás Que el paciente, el usuario pueda encontrar acá en Biox Todas las herramientas y los profesionales adecuados para su rehabilitación integral Estamos de lunes a viernes de 7.30 a 20.30 de la noche, horario continuado Y los días sábados de 7.30 a 12.30 El taller Triple M de la ciudad de San Lorenzo Cuenta con un servicio integral para el correcto funcionamiento de tu vehículo Ofrecemos el servicio de cambio de pastillas de frenos, cambio de motivadores, pintura de llantas, venta de llantas, venta de cubiertas Ahora incluimos el cambio de aceite con cambio de filtros y todos los lubricantes Lo que sería radio, parlantes, luces, leds, barras, todo para personalizar tu vehículo Ahora mismo lo que más se está pidiendo es el cambio de aceite y también el chequeo general Antes de viajar Final de nuestro programa Muchas gracias por acompañarnos Nos encontramos mañana, aquí por Unicanal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!